Bueno, la luna continúa en el signo de Libra y vos la luna, el sol, Marte, Venus, todos los planetas los tenés en la guía astrológica del 2020. Todo lo que sucede en el cielo está ahí. La guía astrológica te ayuda a tomar decisiones, no las toma por vos, no te dice lo que va a pasar, no te dice lo que tenés que hacer, dice cómo están las cosas. Y vos a partir de ahí tomás tus propias decisiones. La guía astrológica está en todas las librerías, pero si vos querés que te llegue autografiada o dedicada para alguien, lo mandás a buscar al 094 027 992 y nosotros te lo hacemos llegar, no solo acá en Uruguay, sino en todos los lugares. O sea que si vos nos estás viendo, te lo mandamos. La luna en este momento, ayer viste que estaba el día bien, hoy la luna se movió unos grados y todo aquello que ayer parecía un romance, hoy no, hoy la cosa cambió. Hoy la luna está totalmente diferente porque sigue en Libra, pero al ir avanzando hace cuadratura con la gran conjunción. Mercurio entró en Acuario, entonces también tenemos como más aire, por lo tanto tenemos mayores posibilidades de hablar o decir cómo nos sentimos. Vamos entonces por Aries, la pareja está insistiendo en que le prestes atención, diciendo que bueno, estoy acá y vos estás en un momento donde no tenés ganas de tener ningún tipo de reclamos. Es probable que tengas que hablar, que hacer ese planteo y decir que verdaderamente la situación así no la estás queriendo. Mañana es un muy buen día porque tenés momentos donde uno puede acceder a situaciones muy poderosas. Es un gran momento porque en definitiva vas a tener las posibilidades de generar cambios en tu vida. Vamos por Tauro, la luna sigue estando en un lugar que te genera cansancio, que te genera exceso de responsabilidad, muchas tareas. Fui a hacer algo, no encontré, no sé, fui a tomar mate, no detenía la yerba, fui a buscar a los chiquilines, no habían llegado. Es ese día donde todo nos sale mal, bueno, son esos días donde está todo atravesado. Que después pasa el día y te decís, bueno, no había pasado nada, solamente era que llegué tarde o solamente, pero en el momento te vas a enojar. Mañana la capacidad de comprometerte empieza a estar mucho más tirante porque en realidad la luna va a estar en escorpio, la pareja, los socios, las personas con las que te acompañan o las personas con las que te dejas acompañar. Vamos ahora por Gemis, los juegos de azar siguen estando de tu lado, por lo tanto, si te gusta, podés produar con algún número, no sé, de repente tenés los que hicimos hoy en Bien con Lourdes a la mañana, algo, vos probá. Ahora, mañana, horarios, tareas, responsabilidades, exigencias, cansancio, vas a decir no puedo más y bueno, ya es un día donde no hay más remedio que hacer lo que uno tiene que hacer. Es el momento de hacer lo que uno tiene que hacer, o sea que bueno, vamos a empezar a encauzarnos, vamos a empezar a ver por dónde vamos para que verdaderamente las cosas sean como tienen que ser. Vamos ahora por el signo de cáncer. El hogar, la familia, el lugar donde estás, la familia que te rodea, aquellas personas que querés y te protegen, todos los que vos querés van a estar al lado tuyo y es un muy buen momento para hacer una reunión familiar, más allá de que ya pasaron las fiestas, ya pasó esos momentos donde todo, bueno, es una noche de verano donde vos podés armar una reunión en tu casa y decir a todos cuantos los querés. Mañana tu energía creativa está al máximo, estás como súper, viste que a veces somos una chispita, a veces estamos la chispita apagada, pero no, todo lo que se te ocurre es positivo, todo lo que se te ocurre puede ser un proyecto, o sea que me anotás todo lo que se te ocurra porque estás en un muy buen momento. El tarot es una guía, es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 5004 y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica al 5004 tarot, no te olvides. Continuamos con Leo, venta y comunicación es el momento de la venta, es el momento para así negociar, vender, dar exámenes, ir a buscar trabajo, se te escucha, se te atiende y sobre todo estás en un momento donde lo que decís es cierto, viste que a veces no estamos en esos momentos, bueno, lo que estás haciendo es acertado. Mañana vas a tener que estar como muy atento a tu espacio, a tu metro cuadrado, al lugar donde trabajás, con quien trabajás, con quien vivís, esos lugares que vamos generando y esos lugares donde tenemos que estar muy atentos para que todo sea protección, cuidado, amoroso. Entonces me armo un rincón, me cuido algo, no sé, busco lo que no voy a usar y lo dono. Estamos en un momento, bueno, los cambios de temporada o las temporadas hacen darnos cuenta que de repente esa blusa no nos sirve más, o ese short que no nos vamos a poner más, siempre pensá que hay alguien que lo puede utilizar, siempre pensá que hay alguien que le puede servir y que a vos simplemente te está ocupando el lugar y por ende te está estancando. Vamos por Virgo, la economía sigue estando favorable, estás en un buen momento, la luna está a 15 grados, 16 grados del signo de Libra, o sea que prácticamente te queda la misma cantidad de lo que pasó para acomodar tu situación económica. Mañana cambia la luna, cambia la posición, cambian las posibilidades, la comunicación, el hablar, el llegar a algún lugar, el poder viajar también, es un momento que podés viajar, es un gran momento para poder viajar. Vamos entonces ahora a Libra, este momento la luna sí, en este momento la luna te sigue visitando, seguís con la energía lunar de tu lado y te sigue acompañando en proyectos y en avances, o sea que, bueno, para adelante con todo. Mañana y por 48 horas a partir de que la luna entró en el signo de Scorpio, pasa a ser tu área económica, por lo tanto te recomiendo que hagas cualquiera de las simpatías que tienen que ver con la plata, es un gran momento para hacer las simpatías económicas. Vamos ahora por Scorpio, atento a tu acción, no respondas, no firmes, no te apures, no hay apuro, hoy no hay apuro, tenés que esperar que la luna te visita, estás en un momento donde es como que te sentís como atacado, porque Marte está en Sagitario, la luna está en Libra, vos quedaste en el medio, entonces estás súper emotivo, pero a la vez estás como muy enojado, lo ideal es dejar que se te pase y siempre te recomiendo, me baño con un jabón de coco, me hago un agua con sal rosada, sal rosada del Himalaya, pones un puñado de sal en un buen recipiente con agua, la dejas ahí, le encendes una velita blanca para concentración, para poder bajar ese nerviosismo que tenés o esa ansiedad que tenés. Mañana la luna te visita, dándote la posibilidad de comenzar tu mes lunar y ahí sí podés tomar las decisiones que quieras, las que quieras, ahí sí podés decir yo esto, yo el otro, sí, hoy no, mañana sí, mañana sí podés. Las redes están para comunicarnos, Instagram, Facebook y el canal de YouTube están para, bueno, para eso, para comunicarnos, o sea que trata de seguirnos, así estamos en contacto. Ahora nos vamos a un corte, vos quedate ahí que yo te espero acá. La luna en Libra, como te dije al principio, continúa en el signo de Libra, continuamos todos manejando el equilibrio y continuamos todos con esa necesidad de que se haga justicia, eso va a ser así o es así. Sagitario, con esta luna, los vínculos nuevos empiezan a generarte nuevas oportunidades, entonces no dejes de salir con amigos, no dejes de conocer gente nueva, no dejes de contestar mensajes, no dejes de hacer lo social que te puede proponer la vida el día de hoy, porque hoy pueden surgir nuevas oportunidades entre esas nuevas personas que estás conociendo. Mañana la conexión con la necesidad de cambiar, de transformarte, de conectarte con el todo. Yo digo que son esos días donde uno tiene que ponerse a meditar, donde tiene que quedarse tranquilo, donde se tendría que aislar. Tendríamos que tener la posibilidad de aislarnos aunque sea una hora en estos días, porque sacaríamos buenas conclusiones de ese aislamiento. Capricornio, es el momento de progresar, es el momento de llegar a tu lugar, es el momento de concretar lo que necesitas concretar. Esta luna te queda muy cómoda, tiene tu propia naturaleza y es una luna que te ayuda a brillar, por lo tanto el éxito te va a estar acompañando el día de hoy y también parte del día de mañana. Mañana es el momento de extenderte, de mostrarle a todos lo que vos sos, de cómo sos y cómo te manejas en la vida. Es el momento también de mostrar las cosas que haces. Entonces, es un buen momento para presentar a los hijos, es un buen momento para presentar los trabajos, es un buen momento para presentar los proyectos, porque es el momento de mostrarle a los demás las cosas maravillosas que sabes hacer. Vamos con Acuario, el momento de viajar. Viajar, leer, estudiar, terminar los estudios que te quedaron pendientes. Es un gran momento para terminar de realizarte. Esta luna te queda muy, pero muy, pero muy bien. Y la luna se conecta con la gran conjunción, favoreciéndote en lo personal. O sea que, adelante. Mañana la luna es muy intensa para vos porque es tu luna de los logros. Es la luna donde lo que hago se ve y lo que hago es juzgado por los demás. Nosotros siempre somos los jueces más críticos de nuestras acciones, pero seguramente hay alguien que te está evaluando, de repente para darte un aumento de sueldo, para tener un reconocimiento o brindarte la posibilidad de hacer otra tarea. Vamos por Pisces, el mundo de los secretos sigue acompañándote. Seguís como investigándolo, tratando de saber qué pasa, de tratar de entenderte, ¿no? Y es muy difícil tratar de entenderse a uno mismo, a no ser que hagas un buen trabajo espiritual, que tengas como mucha conexión con la espiritualidad, porque si no, estos días se hace pesado. Mañana la vida profesional y académica te da una buena noticia. De repente hay un reconocimiento, no solo de palabras, sino también económico. De repente un aumento de sueldo, ¿quién te dice? O aquellos que estaban desempleados, puede ser que comiencen a tener una tarea y que comiencen a trabajar. O sea que si mandaste un currículum, estate atento, abrí el mail y fíjate porque de repente tenés novedades. Bueno, me despido. Nosotros nos vemos mañana. Que pases muy bien. Mañana tempranito nos vemos en Bien con Lourdes. Chau. ¡Gracias!